Hoy todos estamos en modo selección. Ambiente de fútbol se vive en nuestro país por el papel que realiza la selección Colombia en la Copa América Brasil 2019 y que hoy, frente a los australes, se podrá ratificar el momento de la tricolor a partir de las 6 de la tarde. La historia está a favor de los chilenos, pues en las últimas ediciones del certamen futbolístico más antiguo del mundo, Colombia ha sido eliminada por esta selección. Sin embargo, en esta edición de la Copa, nuestros cafeteros han mostrado su favoritismo y lo han plasmado con creces, clasificando con campaña perfecta en la fase de grupos. Los dirigidos por Carlos Queiroz saldrán con toda su artillería para enfrentar a la selección chilena que cuenta con un plus adicional y es que está comandada por el colombiano Reinaldo Rueda, técnico que conoce a la perfección los movimientos tácticos de la selección nacional. Haciendo memoria en el recorrido de esta Copa América, el seleccionado colombiano solo alcanzó el título en la edición 2001. Por supuesto, este partido representa un reto para los jugadores, pues hace mucho no se saborea un título de esta talla en la tierra cafetera. Jugadores sorpresa como el volante Mateus Uribe en rueda de prensa aseguró que, en palabras de Uribe, haber sacado buenos resultados en los tres primeros partidos no quiere decir que seamos un equipo perfecto. Día a día estamos trabajando para fortalecer lo que estamos haciendo bien. Esperamos que la selección América nos haga palpitar una vez más en el Arena Corinthians de Sao Pablo, con los pases de James, los goles de Falcao, Zapata y Martínez. Apoyemos nuestro equipo para que estos 11 guerreros sientan que los 50 millones de colombianos sueñan con que la Copa regrese a casa.